Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 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 Este corito es, es para alabar a Dios Y si tú lo alabas también Y siente lo mismo que yo Oh este corito es, es para alabar a Dios Y si tú lo alabas también Y siente lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está vislumbrando en la casa de Dios A la casa de Jairo iba Jesús Y una grande multitud iba a traste Y una pobre mujer llena de fe Lo miró y la multitud fue y le tocó A la casa de Jairo iba Jesús Y una grande multitud iba a traste Y una pobre mujer llena de fe Lo miró y la multitud fue y le tocó A tú por la mujer que fue y tocó El borde del vestido del Señor Y en tu salud era y ella sanó Y si le toca Susana también Ángeles y querubines se pasean por aquí Ángeles y querubines se pasean por aquí Porque Cristo en la Sareno va pasando por aquí Porque Cristo en la Sareno va pasando por aquí Va pasando, va tocando, va tocando por aquí Va pasando, va tocando, va pasando por aquí ¿Quién dijo que no? Que no haya victoria Habiendo conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos Cuando el pueblo al abadío suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo al abadío suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, liberación Se siente la bendición El día de Pentecostés llegó así de repente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder que ellos estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder que ellos estaban esperando Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo, que hablaban nuevas lenguas y todos sabían danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder que ellos estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder Que ya estaban esperando, llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo Que hablaban en nuevas lenguas y todos allá andan santo El día de Pentecoste, llegó así de repente, el día de Pentecoste, llegó así de repente Donde un grupo de cristianos, oraban allí ferviente, donde un grupo de cristianos, oraban allí ferviente Ellos no se imaginaban, lo que allí estaba pasando, y cuando se dieron cuenta, se dieron todo Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder Ellos estaban esperando, allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder Ellos estaban esperando, llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo Y hablaban en nuevas lenguas y todos salían danzando Allí descende el poder, allí descende el poder Allí descende el poder que no estaban esperando Allí descende el poder, allí descende el poder Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder, que no estaban esperando, allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder, que no estaban esperando, llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo, hablaban de nuevas lenguas y todos salían danzando. Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder, no estaban esperando Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar, ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar, ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame, 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 avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar, ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, 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 bumpita mi pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar, ayúdame, 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 ponerme de la noche Ayúdame, ayúdame Quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Ayúdame, ayúdame Quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Música Ayúdame, ayúdame Quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Donde tú estás, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Música 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 El Maestro de Galilea Deja lo que te toque, deja lo que te toque Recibe la bendición El Maestro de Galilea va pasando por aquí Deja lo que te toque, deja lo que te llene Deja lo que te toque, recibe la bendición El Maestro de Galilea va pasando por aquí Deja lo que te toque, recibe la bendición El Maestro de Galilea va pasando por aquí El Maestro de Galilea va pasando por aquí El Maestro de Galilea va pasando por aquí En la presencia del Santo de Israel Ven, 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 ven Apoderate de mi Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Apoderate de mi Apoderate 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 El Espíritu de gracia que llena todo mi ser Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mi Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mi Apodérate, apodérate de mi Te espero, Señor, te espero Porque tú eres lo único que tengo Te espero, Señor, te espero Porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré, orando te esperaré Porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré, orando te esperaré Porque tú eres lo único que tengo Cuando para dónde voy a ir al pueblo Dios va a lo que yo por el desierto Cuando para dónde voy a ir al pueblo Dios va a lo que yo por el desierto Y él iba delante de ellos Dios va, iba delante de ellos De día y de noche, de noche columna deisión De día y de noche Dios va, iba con ellos De día y de noche Dios va, iba con ellos Así, así, así Así, así, así A ti me avario con los manos, con los pies Arruesa lavanda arriba, arruesa lavanda arriba Arruesa lavanda arriba, arruesa lavanda arriba Y hay poder, hay poder, hay poder y scarceanza Poder para sonar, poder para saturar Espiritu de Dios derrama tu poder Espiritu de Dios derrama tu poder Pero mía lo que ponte toca, pero mía lo que ponte llena Pero ahí te están tocando, pero ahí te están llenando Juego de Dios ahora, fuego de Dios ahora El fuego, el fuego, el fuego, el fuego cae, cae, cae No más lo sale, cae, cae Que es un hombre, que es un hombre, que es un hombre Y es un hombre, que viva, que viva, que viva La victoria que sentaremos como un caldero de la cara A su nombre, a su nombre, a su nombre Como Río de Bogitua, i, a su nombre Oh gloria en tu nombre Jesús, aleluya Oh mi alma te alaba rey amado, oh eres mi rey y eres mi señor, aleluya Oh rey amado tu habitas en alabanza de tu pueblo Señor Padre te pido en este momento que tu gloria descienda Jehová Sobre cada vida Dios mío, Padre que aquel que está enfermo se ha sanado mi rey, aleluya En el nombre de Jesús, aquel que esté triste Jehová Y después de alirio vagoso, alegría a través de la alabanza Porque tu habitas en alabanza de Cristo, aleluya Gloria, gloria, así es de ti Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Jehová le dijo a Moisés, desde arriba de lo alto Jehová le dijo a Moisés, desde arriba de lo alto Este fuego del altar, debes mantenerlo al viento Este fuego del altar, debes mantenerlo al viento Y Moisés le respondió, ¿cómo se puede hacer eso? Y Moisés le respondió, ¿cómo se puede hacer eso? Y Jehová le respondió, metiéndole leña al fuego Y Jehová le respondió, metiéndole leña al fuego Pero metele leña al fuego En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón Dentro de mi corazón, dentro de tu corazón Dentro de mi corazón, dentro de tu corazón Levanta esa mano arriba, señal de victoria ahora Levanta esa mano arriba, señal de victoria ahora Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios El que lo quiere, lo siente y lo deja que se mueva Pero deja lo que te toque, pero deja lo que te llene Te está tocando, te está llenando El Espíritu Santo está bautizando Te está tocando, te está llenando El Espíritu Santo está bautizando Y esto se puso bueno porque llegó el Espíritu Santo Y esto se puso bueno porque llegó el Espíritu Santo Espíritu Santo, toca el Espíritu Santo Oye, Espíritu Santo Y alaba a Jehová que vive, y cierra tu vista ahora, recibe el poder del cielo Alábale porque él está vivo, él está vivo, aleluya Oh gloria al que vive por los siglos de los siglos, oh la presencia de Dios se siente en este lugar Oh gloria a Dios esto se ha encendido porque ha bajado una cobertura especial del cielo Y en la esquina de Jehová que está visitando nuestras vidas Ahora cierra tu vista y recibe ese poder, recibe ese poder, recibe ese poder Tres veces que escuché que de Dios es el poder, tres veces que escuché que de Dios es el poder Si de Dios es el poder, a ti te vamos a ver Levanta la mano arriba, arriba, socatara, anda Catalaba, socataya, endalaba, socataya Duwe, silenik, endalaba, socatara, anda Ondaraba, socotore, endeleve, socate, we, endebe, we Indiline, wistikaya, ay, sobalaba, andalaba, sobalaya, ay Otra, catalaba, socataya, andalaba Oh poder de Dios se está glorificando El poder de Dios se está siendo notorio en este lugar Andalaba, socate, endenda Este lugar está siendo visitado por la presencia divina del Espíritu Santo de Dios Oh gloria al que vive por los siglos de los siglos No se puede contener, ama, socatara, anda Porque es grande la presencia de Dios Es grande, es grande cuando Dios toca, cuando Dios llena No hay nadie quien se resista al toque del Espíritu Santo Contra, catalaba, socatara, andalaya Se derramó el poder, se derramó el poder, se derramó el poder Aquí cayó la unción, andalaba, cataraya, socatara, cataraya Living Wistikideña, gente leve a socataya Así se siente aquí, aquí se siente aquí Se siente que se mueve, se siente que te toca El Espíritu Santo está, aquí en este lugar El Espíritu Santo está, aquí en este lugar Y ríos de agua viva, corren por mi ser Y ríos de agua viva, están corriendo, corriendo O sacatara, andalaba, soja Están corriendo ríos de agua viva Y una fuente cristalina Que se está derramando de una manera especial en este lugar O hay vidas que están siendo sanadas a través de esta alabanza Hay vidas que están siendo saturadas por el poder del Espíritu Santo Mira, hay enfermedades que están desapareciendo Solamente entra en la presencia de Dios Y alaba su gloria, alaba su poder, alaba su grandeza Lo que yo estoy mirando es algo especial Estoy mirando ángeles que están descendiendo Y que están alabando a Dios Y están diciendo, santo, 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 santo Porque él es santo, abazocatara Anda, canta la bazoca Yo siento que te foca Yo siento que se mueve Yo siento que te foca Yo siento que te mueve Pero métale leña al fuego 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 O cloma Anda, alaba su, catara Anda, alaba su, ja O racata, alaba su, catara Anda, alaba su, calaya Mira, mira, alaba su, ja O sobre el tecladista está cayendo una gloria especial Alaba, hoy O gloria, el que vive El poder de Dios está siendo notorio Allí está el poder de Dios Mira, oba, ay Dios está huyendo a esas manos Oba, sacatara Anda, cata, alaba su, ja El poder de Dios está siendo presente en tu vida, hombre Porque Dios te ha llamado con un propósito grande Ebe, sobre el Ebe Que andalaba, andalaba, soca Y las fuertes estarán de continuas abiertas Para el ministerio que Dios te ha entregado Solamente avanza y confía en Dios No temas ni desvalles Porque Jehová tu Dios está contigo Como te lo ha prometido Oba, soca, taia Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Vamos a hacerlo más rápido, 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 rápido Pero métetele leña al fuego 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 Espíritu de Dios Derrama tu poder Espíritu de Dios Derrama tu poder Como en los 120 del Pentecostés Como en los 120 del Pentecostés Así quiero yo, Señor Que derrame tu poder Derrama soja Derrama soja Andalaba soja, taia Ahora yo obtengo a toda enfermedad Que está perturbando los cuerpos Que desaparezca en el nombre poderoso de Jesús Ahora en Talabacay Poder de Dios Poder de Dios De milagro Ahora Actuando sobre la espírita Sobre los corazones Sobre los pensamientos Ahora comienza Espíritu Santo de Dios Comienza a derramar una bendición especial Una unción poderosa Cataraba soja, toba, anda Contaraba cae Hay gente, gente que están hablando en lengua Que nunca antes habían recibido la promesa Están recibiendo la promesa del Espíritu Santo Puedo ver por el Espíritu cae Gente, ve soja, toba, cataraba soja Contaraba cae Hay que no pueden condener la unción del Espíritu Santo Porque es que cuando Dios habla Algo tiene que suceder La tierra es estremecida Vamos, soja, taia Se derramó el poder Se derramó el plancheo Se derramó el poder Se derramó la unción Vamos a hacerlo más rápido, 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 rápido Se derramó el poder Aquí cayó la unción Si de Dios es el poder Aquí va a descender Trevesa, escuche Que de Dios es el poder Y aquí en este lugar Aquí está Jehová Aquí en este lugar Aquí está Jehová Y saca, cataraba soja Ábale, ábale, ábale Porque Él está vivo Aleluya Oh, gloria, gloria al que vive Oh, mi alma te alaba, Señor Gracias, gracias Espíritu Santo Gracias por lo que tú estás haciendo en este momento Gracias Espíritu Santo Porque estás haciendo milagros Estás haciendo prodigio Estás haciendo gloria Estás haciendo señales espectaculares Estás haciendo milagros Extraordinarios Oh, vasocotora, anda Ojalá La, abale, sobe de gente Tenebibelbe Subibแbib Y su고 y cataraba sobeb było Parent álaba Catalá Sabella Arbane Y Moisés le respondió, como se puede hacer eso Y Jehová le respondió, metiéndole leña al fuego Pero metele leña al fuego, pero metele leña al fuego Pero metele leña al fuego, pero metele leña al fuego Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Levanta esa mano arriba y recibe el milagro de Dios en esta noche Aleluya ¡Suscríbete! Yo tengo un Dios, Dios muy grande, maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Aleluya, así es hermano, tenemos un Dios grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Aleluya Tenemos un Dios de poder Así es hermano Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Aleluya, así es hermano Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Tenemos un Dios grande, maravilloso es Aleluya, 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 aleluya Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es Aleluya, 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 aleluya Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Aleluya, 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 ale un Dios de poder, así es mi hermano, yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es el, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es el, yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es el, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es el, yo tengo un Dios de poder, Cristo sana, Cristo salva, y Cristo perdona, así es, así es, así es Amén Soldado de Jesús Venimos a recordar, lograste batallar, al lado de Jesús Soldado de Jesús Venimos a recordar, lograste batallar, al lado de Jesús Tu libertad Has trabajado para ganar, tu salvación Tu libertad Has trabajado para ganar, tu libertad Soldado de Jesús Soldado de Jesús Venimos a recordar, lograste batallar, al lado de Jesús Soldado de Jesús Venimos a recordar, lograste batallar, al lado de Jesús Has trabajado para ganar, tu libertad Has trabajado para ganar, tu salvación Has trabajado para ganar, tu libertad Has trabajado para ganar, tu libertad Has trabajado para ganar, tu salvación Has trabajado para ganar, tu salvación Has trabajado para ganar, tu libertad 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 Y a seguir danzando Hispán Y a seguir danzando Has trabajado para ganar, tu libertad Has trabajado para ganar, tu libertad Has trabajado para ganar, tu libertad Y a seguir danzando Música 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 Arriba los jóvenes De papá de niños Te lo dice ¡Ricardito! Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí, nadie viene al Padre si no es por mí Saludamos al grupo musical Mansión Real Especialmente es para Miguel, Andrés, Oscar, César, Walter Arribas, arriba, arriba, 10 pasitos, 10 pasitos Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí ¡Púchate, púchate! Saludamos para Sergio y Darío ¡Gósate! ¡Gósate! ¡Y ese pasito! ¡Así, así, así! ¡Arriba los jóvenes! ¡De papadalitos! ¡Te lo dice! ¡Ricardito! Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Saludamos al grupo musical Mansión Real Especialmente es para Miguel, Andrés, Oscar, César, Walter ¡Arriba, saldiva, saldiva! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Gósate! ¡Gósate! Nadie viene al Padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí También saludamos para nuestros hermanos Benjamín Camachos de Villarreal Bermejitos A gozar así, 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 así Nadie viene al padre si no es por mí Nadie viene al padre si no es por mí Nadie viene al padre si no es por mí Nadie viene al padre si no es por mí Y en San Martín saludamos a las familias de Hugo Navarro Y para vos, amigazo, canta Dani López A gozar, a gozar, a gozar ¡Eso! A gozar, a gozar, a gozar Y otra vez La nueva, la nueva voz Cristiana Sí señor No canta Ricardito Ciertan ¡Mos salté! ¡Sí, sí, sí! Forza hermanos, rumbo y danza De Chaco, Formosa, no salta Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Con mis hermanos Canto, danzando, alabando a Jesús Canto, danzando, alabando a Jesús Canto, danzando, alabando a mis sueños Canto, danzando, alabando a mis sueños Y un saludo para vos y hermanos Oscar Cáceres de Presidencia Roqueza y Peña Saludamos a todas sus familias, a gustar esa Y en Palma del Indio saludamos a la FMJ, especialmente para Lucas Morales, a gustar esa Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús, cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mis sueños, cantando y danzando, alabando a mis sueños Gozar, 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 y otra vez, la nueva, la nueva voz Cristiana, César, no canta, Ricardito, cierta, mozate Si, 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 Forza hermanos, no cuidas De Chaco, Formosa, firmo, salta Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús, cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mis sueños, cantando y danzando, alabando a mis sueños Y un saludo, para vos y hermanos, Oscar Cáceres, de Presidencia Roqueza y Peña Saludamos a todas sus familias, a gustar, esa Y en Palma de Neños, saludamos a la FMJ, especialmente para Noca Morales, a gustar, esa Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús, cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús, cantando y danzando, alabando a mis sueños Y a Castelli, saludamos, para Jerónimo Suárez, y a Siqueire del Andes, fuerza hermanos, góyete Cantando y danzando, alabando a Jesús, cantando y danzando, alabando a mis sueños Cantando y danzando, alabando a mis sueños Cantando y danzando, alabando a mis sueños Y nos vamos con la alegría de siempre ¡Ricardito, cierta! ¡La nueva voz cristiana! ¡Otra vez! ¡Seguimos cantando! ¡La nueva, la nueva voz cristiana! ¡Ricardito Fernández! ¡Esa! ¡Gúzate! ¡Así, así, así! ¡Bien su pasito! ¡Bien su pasito! ¡Y alzar, alzar, alzar! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Y en Paraguay, saludamos A Reinaldo Cardosos y a sus hijos Zamudio Cardosos, a gozar ¡Esa! Y el grupo de danza ¡Nuevo pacto con Dios! ¡Gúzate! ¡Gúzate! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, 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 el espíritu santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Otra vez Seguimos cantando La nueva, la nueva voz Cristiana Ricardito Fernández ¡Esa! ¡Gúzate! Así, así, así Bien su pasito Bien su pasito Y alzar, alzar, alzar Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Y en Paraguay Saludamos A Reinaldo Cardosos Y a sus hijos Zamudio Cardosos A gozar ¡Esa! Y el grupo y danza ¡Nuevo pacto con Dios! ¡Gúzate! ¡Gúzate! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, 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 el espíritu santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar El Espíritu Santo Y al grupo de danza, amor y paz Que salga a danzar ¡Esa! ¡Arribas, arribas con Palemaris! Voy caminando Hacia el cielo El sendero Es angosto Pero hermoso ¡Aleluya! Voy caminando Hacia el cielo El sendero Es angosto Pero hermoso No importa Si tienes que sufrir No importa Si tienes que llorar No importa Si tienes que sufrir No importa Si tienes que llorar Cristo vive ¡Aleluya! Cristo prometió Que si soy Que si soy Fiel Aquí en la tierra Una corona Una corona Ya Él me dará No importa Si tienes que sufrir No importa No importa No importa Si tienes que sufrir Si tienes que sufrir No importa Si tienes que sufrir Si tienes que sufrir Si tienes que sufrir Si tienes que sufrir No importa Si tienes que sufrir No importa Si tienes que llorar Si tienes que sufrir No importa No importa Si tienes que sufrir Si tienes que sufrir Si tienes que sufrir Rino Cristo vive ¡Aleluya! Cristo prometió Que si soy fiel Aquí en la tierra Una corona ya Él me dará No importa Si tenés que sufrir No importa Si tenés que llorar No importa Si tenés que sufrir No importa Si tenés que llorar Encomiendo Señor En mi largo Caminar Porque nunca he encontrado Y cuando perecé Solo sé Que me quedaste Encomiendo Señor En mi largo Caminar Porque nunca he encontrado Y cuando creceré Solo sé que me quedaste Cuando me digas Señor Yo sé mi Señor Que algún día Tu volverás La señal No dejaste Tu amor Tu amor Me guiará Las tribulaciones Cuando me digas Señor ¿Hasta dónde llegaré? Ese día que vendrá Cuéntame 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 Señor Jesús Aquí te esperaré Encomiendo Señor En mi largo En mi largo En mi largo Caminar Porque nunca he encontrado Y cuando creceré Solo sé que me quedaste Cuando me digas Señor ¿Hasta dónde llegaré? Cuéntame Ese día que vendrá Cuéntame Cuéntame Señor Señor Jesús Aquí te esperaré Yo sé mi Señor Que algún día Tu volverás La señal La señal La señal No dejaste Tu amor Me guiará De las tribulaciones Cuando me digas Señor ¿Hasta dónde llegaré? Ese día que vendrá Cuéntame 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 Señor Jesús Aquí te esperaré Encomiendo Señor En mi largo Caminar Porque nunca he encontrado Y cuando creceré Solo sé que me quedaste Cuando me digas Señor ¿Hasta dónde llegaré? Ese día que vendrá Cuéntame Cuéntame Señor Cuéntame Señor Aquí te esperaré Yo sé mi Señor Que algún día Que algún día Tu volverás La señal No dejaste Tu amor Me guiará Me guiará Me harás tribulaciones Cuando me digas Cuando me digas Señor Cuando me digas Señor ¿Hasta dónde llegaré? Ese día que vendrá Cuéntame Cuéntame Señor 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 Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará El que no esté preparado a su fin se quedará El que no esté preparado a su fin se quedará Los que guardan su palabra en el chito al cielo van Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor Grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor El Espíritu se siente Cuando alabo al Señor Mi vida entera te goza Cuando alabo al Señor Se ven cosas hermosas Me dan ganas de brincar Me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Cuando alabo al Señor Cuando alabo al Señor Grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor El Espíritu se siente Cuando alabo al Señor Mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor Se ven cosas hermosas Me dan ganas de brincar Me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Me dan ganas de brincar Me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad El amor es maravilloso El amor es maravilloso El amor es tan sagrado Creado por mi Dios El amor es tan sagrado Creado por mi Dios El amor no tiene envidia El amor lo sufre todo El amor perdona todo El amor todo lo espera El amor nunca se olvida El amor nunca traiciona El amor nunca traiciona El amor nunca se acaba Ni guarda rencor El amor no tiene envidia El amor lo sufre todo El amor perdona todo El amor todo lo espera El amor nunca se olvida El amor nunca se olvida El amor nunca traiciona El amor nunca se acaba Ni guarda rencor El amor, el amor Lo perdona todo El amor, el amor No guarda rencor No guarda rencor El amor nunca se acaba Ya llegará Ya llegará Que nos vayamos al cielo Ya llegará Que nos vayamos al cielo Y a gozar Con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Aleluya, gloria a Dios 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 Oye, mira que hermosa la vida Mira que era el Salvador Jesús Mira que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Oye, mira que hermosa la vida Mira que era el Salvador Jesús Mira que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no No se compra, no, 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 no Yo por siempre estaré en el cielo, en la gran Jerusalén Un día me moriré, pero yo viviré Un día me moriré, pero yo viviré En el cielo, un sueño, por siempre estaré En el cielo, en la gran Jerusalén En el cielo, un sueño, por siempre estaré En el cielo, en la gran Jerusalén Aún la fiesta alegre, fiesta del Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento, a lo hermoso que llegó Y en honor en su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue el gusto tan quemante, que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua, mi Señor Aún la fiesta alegre, fiesta del Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento, a lo hermoso que llegó Que me llena de alegría cuando al agua, mi Señor Que me llena de alegría cuando al agua, mi Señor Está el poderoso en la casa de Cuda Hay alegría en la casa de Cuda Hay armonía en la casa de Cuda Se siente el gozo en la casa de Cuda Está el poderoso en la casa de Cuda Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gozate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y cantale Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gozate Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y cantale Con lucho con el ángel Por una bendición Saca tu pandero y adóralo 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 Dame más, señor, de tu gran poder Dame más, señor, de tu gran poder Jaco lucho con el ángel por una bendición Jaco lucho con el ángel por una bendición Dame más, señor, de tu gran poder Dame más, señor, de tu gran poder Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Dame más, señor, de tu gran poder Dame más, señor, de tu gran poder Gracias por ver el video. 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 Yo no sé lo que tú has pedido. Pero yo vine a lavar a Dios. Aleluya, 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 yo vine a lavar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a lavar a Dios. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, señora de lucha. Rotas fueron las cadenas. Que estaban atras, que estaban atras. Que estaban atrasando a mi corazón. Libre, 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 por tu amor. 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 Y alegre con los ángeles mi alma volará Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Cuatro me guarda con poder Más información www.ideos.com En el trabajo de la enfermedad Y si te piernas Más información www.ideos.com Y si te piernas Más información www.ideos.com Más información www.ideos.com Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Por salvarme de la muerte Y limpiarme de mis pecados Quiero agradecerte Lo que hiciste es por mí Cuando todo se ha alejado Cuando todo se ha olvidado Me sentía tan solo No sabía qué hacer Pero en ese momento Llegaste tú a mi vida Llenándome de alegría Y de felicidad Por eso te canto Cristo Porque eres tan bueno Hay amigo en la vida Que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo Porque eres tan bueno Hay amigo en la vida Que sea fiel como tú Por salvarme de la muerte Y limpiarme de la muerte Y limpiarme de mis pecados Yo quiero agradecerte Lo que hiciste es por mí Cuando todo se ha olvidado Cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo No sabía qué hacer No sabía qué hacer Pero en ese momento Llegaste tú a mi vida Llenándome de alegría Y de felicidad Por eso te canto Cristo Porque eres tan bueno Hay amigo en la vida Hay amigo en la vida Que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo Por eso te canto Cristo Porque eres tan bueno No hay amigo en la vida Que sea fiel como tú No hay amigo en la vida No hay amigo en la vida Hoy en la vida ¡Gracias! Tanta Artel Tanta Artel Por salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se ha alejado, cuando todo se ha olvidado Me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento, llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento, llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento, llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno No hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno No hay amigo en la vida, que sea fiel como tú No hay amigo en la vida, que sea fiel como tú En el final de los tiempos, dice Dios Levantaré el tabernáculo de David que está caído Para que el resto de los hombres busquen al Señor Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas y con bandero y a paz En alegre tanzas cantaré Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas y con bandero y a paz En alegre tanzas cantaré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David Ahí hay alabanza Adoración y exaltación a nuestro Dios Detrás de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Que en uno de tus hijos tu trono para siempre le daré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas y con bandero y a paz En alegre tanzas cantaré Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas y con bandero y a paz En alegre tanzas cantaré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Dios es exaltado aquí Dios es exaltado aquí Ahora con gozo y alegría ¡Oh! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Eso es! Con gozo y poder En el Espíritu de Dios ¡Oh! ¡Cantaremos a él! ¡Alabanzas! Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Mi sueño de la cifra Mi sueño de la cifra Sonido de vocinas también Y canten danza en el arte de Dios ¡Él es nuestro rey! La, 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 la... Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Mi sueño de la cifra Sonido de vocinas también Y canten danza en el arte de Dios ¡Él es nuestro rey! Con gozo cantaré a Jehová Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Mi sueño de la cifra Mi sueño de la cifra Mi sueño de la cifra Sonido de vocinas también Y canten danza en el arte de Dios ¡Él es nuestro rey! La, 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 la... La, 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 la... ¡Él es nuestro rey! Con gozo Con gozo cantaré a Jehová Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Y suenen trompetas y cantar Sonido de bocinas también Y canten danza en el arte de Dios ¡Él es nuestro rey! Con gozo cantaré a Jehová Con gozo cantaré a Jehová Sonido de bocinas también Y canten danza en el arte de Dios ¡Él es nuestro rey! ¡Canten danza en el arte de Dios! ¡Él es nuestro rey! ¡Canten danza en el arte de Dios! ¡Él es nuestro rey! ¡Él es nuestro rey! ¡Él es nuestro estandarte! ¡Él es nuestro escudo! ¡Él es nuestro baluarte! ¡Él es nuestra torre fuerte! ¡Aleluya! ¡Amén! 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 La cabeza en los pies, nadie lo podrá pagar, estar encendido, nadie lo podrá pagar, estar encendido. Estar encendido, encendido, estar encendido, encendido, estar encendido, nadie lo podrá pagar. Aquel fuego que cayó a 120 una vez, aquel fuego que cayó a 120 una vez, Me hizo el pentecostés de la cabeza en los pies, nadie lo podrá pagar, estar encendido, nadie lo podrá pagar, Estar encendido, estar encendido, encendido, estar encendido, nadie lo podrá pagar, estar encendido, encendido, estar encendido, nadie lo podrá pagar. Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará El que no esté preparado a su fin se quedará Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor grandes cosas se sienten Cuando alabo al Señor el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor mi vida entera te goza Cuando alabo al Señor suceden cosas hermosas Me dan ganas de gritar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Cuando alabo al Señor grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor mi vida entera te goza Cuando alabo al Señor te de cosas hermosas Me dan ganas de gritar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Me dan ganas de gritar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se agrada, ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona, el amor nunca se acaba ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo, el amor, el amor no guarda rencor El amor no guarda rencor Ya llegará que nos vayamos al cielo, y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo, y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos ¡Aplausos! 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 Un día me moriré, pero yo viviré En el cielo un sueño por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén En el cielo un sueño por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén Aún la fiesta alegre fiesta del Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue queso tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fue queso tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Aún la fiesta alegre fiesta del Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue queso tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fue queso tan quemante que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando al agua mi Señor En la casa de Judá En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gozate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y adóralo Si el amor que tú tenías te ha fallado Si la angustia ya te está matando Y estás pensando que no puedes más Hay un amor que está volvérida atero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que a ti anhela y calivario se lo demostró Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que a ti anhela y calivario se lo demostró Si el amor de Cristo Tú has fracasado Si ya todos tus amigos te han dejado Si te sientes hoy abandonado Y Jesús te ofrece su amor y amistad Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que a ti anhela y calivario se lo demostró Hay un amor que es el amor de Cristo Que a ti anhela y calivario se lo demostró Si ese amor es el amor de Cristo Si en la vida tú has fracasado Si el amor que tú tenías te ha fallado Si la angustia ya te ha fallado Y estás pensando que no puedes más Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Si ese amor es el amor de Cristo Que a ti anhela y calivario se lo demostró Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Si ese amor es el amor de Cristo Que a ti anhela y calivario se lo demostró ¡Suscríbete al canal! Todos tus amigos te han dejado Si te sientes hoy abandonado Y Jesús te ofrece su amor y amistad Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que a Chanel y Calimario te lo demostró Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que a Chanel y Calimario te lo demostró Amor que no te abandonará 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 ¡Suscríbete! Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Suscríbete! Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Música Por salvarme de la muerte Música Por salvarme de la muerte, y limpiarme de mis pecados, yo quiero agradecerte, lo que hiciste es por mí, cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado. Música 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 Por salvarme de la muerte, y limpiarme de mis pecados, yo quiero agradecerte, lo que hiciste es por mí, cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado. Música 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 Ya me libero, ya me libero, ya me libero de las cadenas, ya me libero, yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libero. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libero, ya me libero, ya me libero de las cadenas, ya me libero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Con el corazón, con el corazón, con el corazón. Un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de fe. Adelante hermano, adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Señor, Señor Jesús, tú eres mi amor. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Con el corazón, 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 con el corazón. Un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de fe. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano 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 Adelante hermano